Tu virgen soberana, consuelo del que llora, la dicha que atesora, tu maternal, maternal amor. Ningún de los hogares de un pueblo agravecido, que ante tus pies, que ante tus pies rendidos, implora, implora tu favor. Venga eres de Ubrera, que alguien de sus altares te ofenda a sus cantares con tierna devoción. Y dale nuestras almas, tu mano blanca y muda, la calidad de tu vida, de tu consolación.